Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo también estoy muy bien y de buenas. Y me da mucho gusto compartirles otro video más en el que les voy a explicar cómo se hace el cambio de la direccional delantera de un automóvil Corsa, Chevrolet Corsa. Ya que alguien en los comentarios me hacía esa pregunta. Entonces he aquí la respuesta y es muy sencillo. Aquí les muestro el frente de un auto Corsa para que ubiquen más o menos dónde va el socket del foco direccional. Ahí lo estoy señalando con el dedo, es ese pedacito de plástico negro. Únicamente se le da un cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj para sacarlo con mucho cuidado, no se ocupa mucha fuerza. Ahí al fondo se ve la parte metálica del socket del foco donde va insertado. Ahora lo voy a insertar y es igual de fácil para meterlo. Únicamente un cuarto de vuelta sin hacer mucha fuerza. Pues como pueden ver no tiene gran ciencia el cambio del foco delantero de la direccional. Solo les hago una ligera sugerencia que lo hagan con cuidado ya que el plástico lo veo un poco delicado y muy delgado. Entonces no le hagan mucha fuerza, háganlo con cuidado para que no lo vayan a romper. Ya que en caso de rotura tendrían que hacer el cambio de toda la pieza donde van los faros delanteros. Bueno si les sirve el video por favor como siempre darle like. También suscríbanse al canal y me ayudan compartiéndolo. Hasta la vista.